Nosotros estamos por eso planeando el tema de familias seguras desde una óptica de la familia de manera cercana, sistemática, inteligente y preventiva. Nosotros vamos a seguir trabajando, nada nos va a detener, nosotros sabemos cómo operan ellos a ver la solución. Yo voy a seguir empeñado en ser el candidato de la familia, el candidato de la propuesta y yo espero que lo haga hacerlo en el anonimato y de manera cobarde. Yo creo que es importante platicarlo porque la gente, platicarlo, pero a mí no me van a olvidar, nada nos va a detener, nada nos va a detener.